¿Qué tal a todos? Salen de nuevo bienvenidos a nuestro curso de expresión artística Valera verlos otra semanita más, espero estén todos muy bien Vamos a dar inicio a lo que es nuestra última clase de lo que es en este cuarto bloque ¿Qué rápido pasó el tiempo? En serio, ayer estábamos en el colegio y hoy estamos terminándolo de esta manera Pero bueno, pero antes de terminar vamos a ver o vamos a hablar sobre los cuatro temas muy importantes que nosotros vimos durante este cuarto bloque El cual es el primero fue lo que es la estructura del canto y la danza Nosotros nos fuimos a dar cuenta, aquí en nuestro folletito encontramos eso, ¿verdad? Lo que era la estructura del canto y la danza ¿Y cuál era? Ritmo, que es el fundamental Nos fuimos dando cuenta como es que a veces una estructura tanto en la danza como en el canto llama ritmo y el ritmo va a ser fundamental en canciones, melodías, en lo que ustedes decían Entonces eso hay que tenerlo muy así, recordando Ritmo, 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 hasta que se nos quede, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que nosotros tenemos que ir viendo Esto es lo que nosotros tenemos que como que comprender al momento de que nosotros estemos viendo o diseñando cosas nuevas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces ese ritmo es el que nosotros siempre tenemos que recordar que va y donde sea Incluso nosotros tenemos ritmo Y lo vimos, ¿verdad? Que es estando en tu corazón bajo Y sucesivamente, ¿verdad? Luego vimos lo que era la canción guatemalteca o lo que era una canción tradicional Como se le conoce, ¿verdad? Y les decía a ustedes que como es verdad Que a través de las canciones guatemaltecas o tradicionales Se puede dar a conocer una cultura, una tradición Y en nuestro caso sería un departamento y sucesivamente ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a otro país Hay más canciones guatemaltecas Hay más canciones tradicionales, perdón Pero ya como que Ya hay diferentes estructuras Pero sí hay Por eso que se llaman canciones tradicionales Que ocupa a todo el mundo Pero aquí con nosotros se llama canciones guatemaltecas Bueno, en términos de eso Nosotros nos vemos a lo que es La relación entre las danzas tradicionales y el canto Y vimos conociendo, ¿verdad? Cómo es que muchas veces Hay una gran relación entre ellas Incluso música hay relación con la danza Música hay relación con el teatro Y así sencillamente encontramos siempre relación ¿Por qué? Porque a través de lo que son las actes Nosotros podemos encontrar lo que nosotros deseamos Y lo que nosotros necesitemos en esto, ¿verdad? Por eso es que muchas veces es muy bonito todo esto Porque encontramos todas estas partes De lo que nosotros estemos viendo O de lo que nosotros estemos haciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante de esto Y luego terminamos con lo que era la canción popular Nosotros nos dimos cuenta Cómo es que una canción popular Puede tener sentimientos Puede tener emociones Y sobre todo Que es un mundo lleno de música ¿Por qué es un mundo lleno de música? Porque nosotros nos fuimos dando cuenta Más que todo Que cómo es, ¿verdad? Checa Si hay una canción que a mí me gusta A usted no le gusta O puede ser viceversa O puede ser otro caso De que estoy triste en una canción Si no me gusta un ritmo Hay más ritmos Hay más géneros Entonces es un mundo lleno de música, ¿verdad? Y de aquí salió lo que era Nuestra única tarea práctica Que tengo de este cuarto bloque ¿Y cuál era? De que ustedes hicieron Mandarle un video De lo que es una canción popular Y algunos ya empezaron Y algunos sigo Estoy esperando todavía Para que me puedan ver Lo que es esta canción, ¿verdad? Para que si o si puedan Empezar a calificar lentamente Entonces Hasta aquí Y de último Hay lo que es una despedida Y la cual Dice lo siguiente Vaya, así pasó Volando este ciclo escolar Y yo ni lo sentí Muchos no sentimos Este ciclo escolar, ¿verdad? ¿Por qué? Antes ustedes me miraban Tal vez dos veces A la semana Que sea en el colegio, ¿verdad? Pero ahora solo me miraban Una vez y un ratito Nada, creo que Proje, adiós, adiós Es algo que Como que mucho Nos hizo falta Todo eso, ¿verdad? Pero bueno Sigamos Pero ya sabes Pero sabes Ahora vamos a gritar Todos juntos Vacaciones Tal vez no sean las vacaciones Que muchos estamos acostumbrados Vamos a tener todos los años ¿Verdad? Pero Vamos a estar nosotros Dentro de las casas Y aprovechemos De una mejor manera Este tiempo Desde que estemos en casa ¿Verdad? Lo dice Oye, espero que te hayas divertido Mucho este año Y que hayas disfrutado Con tus compañeritos Y todos tus profesores Y maestras Llegó el tiempo de descansar Pero quiero decirte algo No he conocido niña O niño Más inteligente que tú Sé que eres capaz De realizar Todas las tareas Que tienes en tu vida Y sé Cumpliarás tus sueños Nunca lo olvides Por favor No te olvides de mí Y recuerda que aquí estaré Esperando el próximo año Cuando ya seas Un niño O una niña Más grande Y más fuerte Disfruta tus vacaciones Amiguito o amiguita Me despido de ti Y Te voy a extrañar En estas vacaciones Pero yo seguiré trabajando En mis técnicas Para poder enseñarte Nuevos temas El otro año Adiós Y felices vacaciones Te desea Nazaroco Bueno Y yo quiero terminar Con ustedes De esta manera Recuerden Más que todo Que muchas veces Cuando ustedes Estén Estén tristes O falte algo O cosas así Sucesivamente Qué mejor manera De refugiarse A través de las artes Porque Si nosotros hablamos De pintura Vas a encontrar Dibujos Pinturas Esculturas Arquitecturas De un montón Un sinfín ¿Verdad? Pero que Es más bello Que tener la música El teatro La danza De los artes visuales Para disfrutar Y divertirnos ¿Verdad? Entonces Yo me despido de ustedes Fue un gusto Trabajar Fue un gusto Estar con ustedes Aunque sea De esta manera ¿Verdad? Poder llegar a ustedes A sus bares De esta manera Pero espero Les haya gustado Nuestro curso Y recuerden Que nuestro curso Es tanto Dentro de un colegio Como fuera También ¿Verdad? Lo podemos utilizar Y yo me despido de ustedes Con un fuerte abrazo Que Dios Dito menos bendiga Y nosotros Nos miraremos El próximo año Si Dios Nos lo permite Bendiciones